Con la llegada del verano se incrementa la presencia de garrapatas, situación que desde el 2006 ha sido considerada como una situación de riesgo para ciudades como Tijuana y Mexicali. Especialistas aseguran que las garrapatas pueden propagar enfermedades epidemiológicas que pueden causar la muerte como ya ocurrió en la zona de los santorales en Mexicali. Se hizo un estudio piloto con 20 perros y más del 75% de ellos tuvieron esta exposición a la bacteria, aunque fueron perros con sesgo, porque tratamos primero de buscarnos si estaba presente o no la riquexiosis aquí en Tijuana. En Tijuana se tienen detectadas zonas consideradas vulnerables, son las que se ubican fuera de la mancha urbana en la periferia de la ciudad, en donde no se tiene la infraestructura urbana adecuada. Pues ahora sí que podemos decir que en todo Tijuana se presenta, en todo Tijuana, pero claro, podemos decir que si hay pasto, si hay tierra, si hay perros todos llenos de garrapatas, pues es más fácil que se puedan multiplicar. Estamos hablando que cada garrapata puede llegar a poner hasta 4 mil huevecillos. Entonces ahora, no todas representan un riesgo para transmitir la riquexiosis, o sea, si la garrapata está infectada, puede transmitir la enfermedad, si no, no la transmite, o sea, no hay ese riesgo. Pero debemos de curar a nuestros perros, tener el cuidado de limpiar nuestros patios para disminuir ese riesgo. En el Centro de Control Animal del Ayuntamiento de Tijuana, diariamente se capturan entre 30 y 40 animalitos infestados con pulgas, garrapatas y sarna. El perro es la primera barrera antes de que llegue al humano, ¿no? Por eso se suma importancia que el perro siempre esté medicado, que siempre esté tratado y evitar que eliminara al perro, porque siempre hemos dicho que siempre la garrapata y la pulga son succionadores de sangre, ellos para completar su ciclo tienen que succionar sangre. Entonces, si ustedes, ese perrito lo tiran a la calle o se deshacen de él, posiblemente si no tienen las medidas preventivas de fumigar y de tener ahí la cuestión con el cuidado y el control de la garrapata, pues obviamente puede atacar a un niño, y ahí es donde viene el problema de las enfermedades que transmiten las garrapatas, como la riquexiosis. Debido a que representan un riesgo para la población la aparición de las garrapatas por ser portadoras de enfermedades que pueden causar la muerte en los humanos, las autoridades han emitido recomendaciones básicas y sencillas para su control. Las medidas de higiene o las medidas preventivas es estar revisando a sus perritos, a sus gatos, esporádicamente hay tratamientos muy efectivos que sirven para controlar las garrapatas y que no es más que aplicar a veces una ampolletita una vez al mes, estarlo bañando con productos que son garrapaticidas, y nada más tener cuidado de llevarlo a su médico veterinario cuando ustedes sean picados por una garrapata para ver si puede hacerse un examen, enviar las garrapatas al centro antirrábico y a la Ciudad de Mexicali. Además se pide a la comunidad ser conscientes con sus mascotas y tener un debido control para evitar la proliferación de perros callejeros sin atención, que a fin de cuentas representan un mayor foco de riesgo para la población. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veite a Jorge Fregoso, en síntesis.